Tener muchos seguidores en Twitter es para muchos sinónimo de prestigio y en algunos casos es un buen negocio. Pero pocos saben que hay empresas que por dinero se dedican a inventarse followers, seguidores para sus clientes. Es la puerta de entrada a un mundo ilimitado de información. 40.000 tweets por minuto, 700 por segundo. Twitter está de moda, es un escaparate de popularidad. Justin Bieber tiene la mayor legión de followers del mundo, 44 millones. Le siguen Katy Perry, Lady Gaga y Barack Obama. Ellos por supuesto no lo necesitan, pero hay quienes utilizan atajos para ganar fama y compran seguidores. Para fingir una relevancia que en principio no tiene. Lo típico ahora hoy en día es utilizarlo para dotar de popularidad o de un cierto momentum, de un cierto crecimiento a una cuenta. Hay empresas que por menos de 300 euros te inflan la cuenta con 100.000 nuevos followers. Hacen todo para que sea casi imposible distinguir lo verdadero de lo falso. Hoy en día ya se quedan cuentas con sus fotos diferentes, con una biografía falsa, incluso con páginas web. En la red también hay detectives virtuales para desenmascarar a los impostores. Desde Twitter nos dicen, en una respuesta enviada por mail, que si te pillan, estás fuera de un club que forman ya 555 millones de personas. Reales o ficticios, Twitter es la plataforma social del momento. Las campañas electorales, las palabras del Papa, el germen de la primavera árabe, los casos de espionaje, todo cabe en 140 caracteres. Reales o ficticios. Gracias por ver el video.